Aquí comienza Salsa al Día, la nueva receta con el sabor de siempre, presentado por Juan Fernando Trujillo y Julio Restrepo. Una idea original del ensamble creativo de Latina Stereo. Salsa al Día Buenas noches oyentes de Salsa al Día por Latina Stereo. Hoy, 33 años de esta emisora que se ha mantenido con la salsa clásica de tiempos pasados y lo nuevo que se va produciendo en todas las épocas. Tanto del Latin Jazz como de la salsa y con todos los programas especiales de esta franja a las 10 de la noche que refresca un poquito la programación como Afronautas que es los lunes, el martes yacismo y ahora Salsa al Día. Con las felicitaciones para Latina Stereo. Recuerden que este sábado 3 de noviembre en Bombay es la celebración de los 33 años de Latina Stereo el 3 de noviembre. 3, 3, 3, 3. 33 años el 3 de noviembre a partir de las 9 de la noche en Bombay. Nada más ni nada menos que en la Sonabana All Star y Afrosound. Esa gran institución de fruco con ese sonido psicodélico de la guitarra eléctrica y que tantos éxitos tiene. A llenar Bombay y allá nos vemos en el aniversario. En este momento que estamos haciendo el programa porque es pregrabado yo estoy poniendo música en el Matacandelas. Si usted está cerca al Matacandelas y está animado para venir a la fiesta de disfraces vamos a poner música disco de los 70s, 80s y un poquito de los 90s y de pronto algo de salsa psicodélica. Aquí estamos muy enrumbados en este momento en el Matacandelas. Mañana comienza el circular 2018. Una feria de música donde hay rueda de negocios, donde hay showcase, showcase es conciertos, pequeñas muestras de a 20 minutos de cada grupo. Es totalmente gratis en el Pablo Tobón Uribe, en Confama, en La Pascasia. Averígüese, ponga circular 2018 en Google y ahí van a ver la programación muy variada, showcase totalmente gratis. Hay algunos eventos pero muy pocos que solamente son para acreditados. Y esto va desde el jueves primero hasta el domingo 4 de noviembre. Bueno, estos eran mis dos avisos parroquiales. Antes de presentarles a mi invitado muy especial que estuvo hace ocho días conmigo acá. Se trata de Diego Andrés Aranda, ese gran investigador, melómano, inquieto, escritor, etc. Viene desde el Barrio Latino a acompañarnos. Bienvenido Diego. Fernando, un placer enorme repetir esta experiencia contigo nuevamente ocho días más aquí compartiendo contigo la escena. ¿Será que dejamos a Julio haciendo que se quede en Cuba para hacer el programa un poco más nosotros? Me va a matar. Hoy llega a escucharlo porque hoy viene de La Habana, Cuba. Eso ya lo deciden ustedes. Bueno, Diego, el otro invitado muy especial, nada más ni nada menos, este domingo pasado a las dos de la tarde estuvimos en el claustro de Confama, en el lanzamiento de la sexta producción. Oigan, muy importante, sexta producción. Pocos grupos de los nuevos, desde hace 15 años para cada 20, cuenta con tantas producciones, creo que en Colombia, y uno de ellos es Ciguara Jazz. El invitado especial es nada más ni nada menos ese genio musical, Juancito Turcupey García. Bienvenido, Juancito. Gracias, Flávez Flaco. Un contexto de estar acá compartiendo Salsa al Día. Salsa al Día que trae Ciguara Jazz, como siempre, renovando, recreando, trayendo nuevas ideas. Y ahora pues con este nuevo disco, Ciguara Jazz, de película, que de verdad es una película. Oiga, Diego, y le digo genio no por amistad ni nada, sino porque es un genio. Lo he conversado recientemente en algunos bares, que yo me hago a veces en el intermedio del grupo. Salgo a conversar con músicos y ya estábamos rajando, entre comillas, de Turcupey y concluimos que es un genio. Por ejemplo, me contaron una historia que ahorita la he contado más tarde, pero que le compuso a un perro de un amigo suyo que se murió. Y creo que en horas o algo le compuso el tema. Eso es de genios. Y la noche inspira también. Sí, claro, Juan Fernando. Y además, yo soy un hincha declarado de Ciguara Jazz desde hace mucho tiempo, desde sus primeras producciones. Y cuando tuve la ocasión de conocer ese resumen que hicieron en vinilo, ahí pude hacer un panorama amplio de la trayectoria que ellos han llevado a cabo durante todos estos años. Después, pude ya explorar los discos gracias a unas producciones que se reeditaron de sus trabajos iniciales. Y pues, qué bueno volver a revivir la historia de Ciguara Jazz y ahora encontrarnos con su sexta producción y ver que realmente siguen teniendo ese mismo ingrediente de la genialidad, de la originalidad también en sus letras. Pese a que son temas pues tomados de estándar de películas. En este nuevo, pero como le decíamos ahorita hasta el micrófono, Diego. En las otras producciones, el 99%, por no decir que el 100%, son compuestas por Juan Fernando García, Diego López, que eso, pocos, pocos grupos hacen eso. Coger un tema, desbaratarlo y volverlo a hacer. Que conserve su esencia, pero además que traiga un mensaje original. Bueno, Juan, antes de entrar con Juan Trucupé y nos quedaron dos temitas, hace ocho días, por fuera. Vamos a poner uno de ellos y Diego nos va a decir de qué se trata para ya después entrar con la entrevista con Juan Fernando García. Bueno, hagamos una exploración a Puerto Rico. Un trabajo que nos llegó gracias a la gestión de mi buen amigo Alberto Cripton y Teixeira, para quien va un abrazo tremendo, cantante Boy Valentini, del grupo Esencia. Muy ligado a Medellín, ¿no? Muy ligado, muy ligado, tremendamente ligado, ¿no? Su esposa es Paisa, le comentamos a la audiencia. Se trata del trabajo del trompetista José Alberto Nieves y su conjunto Sabor Añejo. Es un trabajo realmente maravilloso porque cuenta con unos arreglos especiales y con autoridad de letras de grandes autores. Cuenta también con veteranos cantantes como Rafael Jorge, Junio Carrasquillo y la participación de Simón Pérez, el veterano cantante que estuvo pasando por La Solución o por Tommy Livens. Veo que también está una que le hace coros a Gilberto Antarrosa, a Michel Brava. Che Brava, sí, así es. Y Raúl Cosme, Rey Fonseca. Entre los invitados, Ricky Torres, que facilitó la gestión de su estudio para grabar esta producción de Sabor Añejo. Y pues quiero compartir uno de los temas aquí muy significativos porque es una historia humana de aquellos temas que aconsejan portarnos bien en sociedad. La experiencia de Carlitos. Carlitos sale de la cárcel, pero para aconsejar a sus vecinos, a la gente de su barrio, que no caigan en ciertos errores que él cometió. Y justamente pues es el tema con que vamos a iniciar esta emisión de Salsa al Día, compartiendo con José Alberto Nieves y su conjunto Sabor Añejo. Carlitos, composición de Ramón Rodríguez, arreglo de Ernesto Tito Rivera y cantando la voz de Raymond Cosme. Música Música El Perico ya no canta, la fiesta ya no canta. El Perico ya no canta, la fiesta ya no canta, la fiesta ya no canta, la fiesta ya no canta. Música Música Fueron diez años de vida, los que Carlitos cumplió, el respeto se ganó. Música De todos en la galera, hay tristeza donde quiera, porque Carlos se marchó. Música 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 Dígame que le pasó a Carlitos. Música 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 con el que empezó esta historia, y yo no había pensado en un disco como tal, sino en hacerle un arreglo a ese tema, porque me llamaba mucho la atención, y en uno de esos diálogos con José Tobón, mi compañero y productor, él me propone precisamente eso, Juan, ¿por qué no hacemos todo un disco de película? Y allí fue que comenzó la historia, y ahí empezamos a hacer como una ojeada de qué temas podrían ser más significativos. Y adaptarse al Latin Jazz. Claro, bueno, o no, pero usted que es un genio, vuelvo y repito, así lo considero, no por amistad ni por, porque, yo creo que cualquier tema le quedaría fácil de película, pero me imagino que consiguió los más comerciales, los que se más adaptaron al Latin Jazz de pronto, a la salsa. Sí, hay que tener en cuenta, y es eso, que como nosotros hacemos salsa y Latin Jazz, lo que se hizo fue una adaptación en esos ritmos, en mambo, en guaracha, en guaguancó, como lo pueden ver, guaguancó balboa, que es un arreglo de Humberto Arias, y son ritmos, ritmos cubanos, que es lo que nos gusta, la salsa, entonces, y también incluimos, pues como letras, letras, ¿cierto?, que me parece muy interesante eso, por ejemplo, la letra de supermambo, la compuso mi hermano Niki García, la letra del padrino y de Batman la compuse yo, y lo otro, los arreglos musicales, los arreglos musicales son cinco míos, y son dos de Humberto Arias, que es supermambo y guaguancó balboa. Y los arreglos que yo hice son, el de Nocturno, que es el de Batman, tenemos el de 007, mambo, que fue con el que empezó la historia, Tiburón, que es la música de Tiburón, de Añeja, pues, de John Williams, que hay que tener claro que... Por allá como el 78. Exacto. Está supermambo, que es la música de Superman, Soy Yo, que también es la del padrino, ¿cierto?, Dr. Jones, que es una música que me encanta, de la música de Indiana Jones, y guaguancó balboa, que es la música de Rocky, entonces... Juan Fernando, bueno, voy a decirle Trucupey, porque aquí hay dos Juan Fernando, está Juan Fernando Trujillo y Juan Fernando García, entonces... Bueno, Trucupey, Trucu, hazme un favor, el número que hace la diferencia es Dr. Jones, ese lo montaron en un ritmo folclórico nuestro, ¿no?, de chandeo. De lo que decía Flaco ahorita, ese número fue el último que se produjo, y era martes, en la noche, y José me dijo, vea, hay una posibilidad de grabar un tema gratis, entonces nos escogieron a nosotros para hacer una muestra con unos ingenios de sonido, y hace un tema, un truco, hace un tema, truco, y yo, pero José, pero... Sí, el sábado es la grabación. Escucha, yo había pensado en la música de Indiana Jones, mucho, y bueno, me puse a escuchar la música de Indiana Jones, y la misma música me volvió a cautivar, me enamoró, y me fui de frente con el arreglo, lo hice en un día y medio, a las nueve y media de la mañana terminé los papeles, y el ensayo era a las diez el viernes, y el sábado lo grabamos. Contémosle a los oyentes cuál es el ritmo que empleaste para la base de este tema. Sí, este tema tiene esa particularidad, Diego, y es que al principio comienza con un ritmo de chande, que es un ritmo colombiano, y que se mezcla con otros ritmos que hacen parte de esa sonoridad, como la joricamba y el seis por ocho, entonces como que cuaja muy bien, pero ese chande es una particularidad. Es esencial, me encantó, sí. Diego, ¿qué tal si empezamos? Le voy a confesar algo, aquí al aire, bueno, al aire no, pues estamos pregrabados. Algunos temas, tres temas de la producción, se las vamos a dejar a don Julio Ramírez para que las promocionen, su programa Yacismo, y nosotros vamos a cogernos a otras cuatro. Como empezamos hablando de 007 Mambo, ¿qué tal si escuchamos este tema? ¿Quién lo canta? Porque quiero que, ¿ese es Gustavo Gerardo? Sí, exacto. Quiero que hablemos un poquitico de este gran cantante venezolano que me parece que le dio una fuerza increíble a Siguarayaz. Total, qué delantera. O sea, súper contentos porque veníamos del proceso con Luis Franco, que él fue el que grabó la música del padrino. Luis Franco, bueno, como el talento no se hace esperar, entonces viajó a Estados Unidos precisamente por eso, porque demostró mucha capacidad. Y entonces viene Gustavo Gerardo, lo conozco aquí en la ciudad de Medellín también, conozco su trabajo, lo invito a mi orquesta, y él aceptó esa invitación. Entonces, básicamente, y precisamente gracias a Dios, conté con él para este tema en especial, que es 007 Mambo, donde él se destaca mucho con unos pregones maravillosos. Sí, a lo último te desonea tremendo. Vamos entonces con 007 Mambo de el nuevo trabajo de Siguarayaz, el sexto trabajo discográfico Siguarayaz de película, 007 Mambo. ¡Gracias! 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 Mi bongo, mi bongo, mi bongo Música Música Salsa, salsa al día ¿Qué tal? Este tema ya lo conocían pues muy bien los oyentes de Latina Cero, 007 Mambo de película Y quien no conociera incluso el tema de la versión de Siguarayá se remite directamente a la película 007 Mambo. Y que buenos sonidos a lo último de Gustavo Gerardo donde casi que se presenta, yo soy Gustavo Gerardo, ¿me has escuchado el tema? Con licencia para gozar. ¿Qué tal Diego si hablamos del primer tema del álbum que es Nocturno? Juan, ese tema es muy especial porque es un tema muy comercial, es la música original de Batman que es ese bugaloo, que eso es un blues muy bonito y se le hizo una adaptación en Montuno y se le hizo una letra que habla un poco acerca pues como de lo que significa Batman que es un justiciero en la noche. Entonces el tema habla un poco de eso y estuvo cuatro semanas en el primer lugar en Salsa Éxitos, entonces eso da fe que ha gustado y bueno, maravilloso. Lo que me gusta es que el mensaje conserva la misma oscuridad del personaje, o sea sigue siendo un justiciero pero no me gusta, cosas de esas. Sí, sí, porque él dice que va justiciando y no siente orgullo, pero meto lo tuyo. Ahí ve, entonces ¿qué tal si vamos con música Diego? Claro que sí Juan Fernando. Nocturno de Siguarayaz de Película, un tema muy conocido aquí ya en Latinastero porque estuve en primer lugar en Salsa Éxitos del Mundo con Siguarayaz de Película, la nueva producción que la estamos lanzando aquí en su totalidad. Nocturno de Siguarayaz de Película Nocturno de Siguarayaz de Película Nocturno de Siguarayaz de Película, noık làヶ你 en Wakeurayaz de Película, la nueva producción feder jefe de Película de famille de Película, ¿qué te dice qué? Pa' abajo Son la noche y la luna Acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo Ay, pero meto lo tuyo Yo soy un tipo que sale de noche Si sale el sol yo me voy a dormir Yo siempre estoy vigilante Que nadie haga algo mal por ahí Soy la noche y la luna Acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo Ay, pero meto lo tuyo También me gusta la rumba Lindas mujeres a cara bailar Soy caballero nocturno Y ahora yo traigo la salsa Pa' gozar y bailar Soy la noche y la luna Acepto mi condición ¿Qué más puedo hacer? Ajusticiando yo voy Y no siento orgullo Ay, pero meto lo tuyo El caballero de la noche El caballero de la noche Y no siento orgullo nocturno Y no siento orgullo nocturno Hasta vano a ni roguín Baila, búgalo Oye, mía, tu muchacha me gusta marilú Hasta vano a ni roguín Baila, búgalo Que suenan las trompetas Baila, búgalo Baila, búgalo Baila, búgalo Bata-múgalo ¡Salsa al día! ¡Salsa al día! Y yo quisiera decir algo flaco y es que precisamente el domingo se sintió eso, un ambiente muy familiar, estaba la familia de Latin Estéreo, los músicos, la familia de los músicos, la gente que hace parte de este ambiente musical, de la salsa, disfrutando todos en familia de esta nueva producción de Siguara Jazz. Estoy muy agradecido con toda la gente que nos acompañó y que puedan conocer este trabajo porque de verdad que es bien significativo. Y quienes hemos seguido de cerca la trayectoria de Siguara Jazz, ya una cuestión muy cercana, una cuestión que ya uno asume también como propia. Te cuento Juan Fernando Trujillo que he visitado las presentaciones de Siguara Jazz en los prelanzamientos de este trabajo, los diferentes conciertos que Siguara Jazz organizó. Y me impresionó mucho la puesta en escena que ellos empleaban, utilizaban unos videos fantásticos acompañando las canciones con ciertos fragmentos de las escenas, de las películas, pero combinadas con arte visual. Y eso también es válido. Lástima que, bueno, eso no quedó plasmado en el disco porque solamente audio. Hubiera sido genial un DVD con este material también, pero bueno, ya sabemos lógicamente las implicaciones que tiene la producción de un disco. Pero realmente te cuento y le comento a la audiencia de Salsa al Día que esa experiencia de haber visto a Siguara Jazz tocando estos temas fue fantástica. Quienes estuvimos en la presentación, tuvimos ese privilegio. Quienes no, pues, se lo perdieron, pero supuestamente, supongo yo, pues, que aquí Juan Fernando organizará más presentaciones ya con el disco en mano para ya ofrecerlo en las presentaciones y con estas puestas en escenas para que la disfruten. Sí, señor. Así es. Vamos a hablar de Super Mambo. ¿Composición de quién, Juan? Este tema es muy especial. Es Super Mambo. Es la música de la película Superman, que hay que hablar de John Williams, flaco, que hay tres composiciones de John Williams, que es uno de los compositores más relevantes dentro de la música para el cine. Es el que ha hecho la música de Star Wars, de Superman, de Indiana Jones. Ha ganado premios. Yo personalmente lo admiro mucho. Y Super Mambo es un arreglo de Humberto Arias. Nada más ni nada menos. Es un músico que yo admiro mucho. Gran saxofonista, inquieto por el jazz y viene y tiene apenas 30 añitos. Humberto Arias. Un arreglo que a mí personalmente me encanta y mucho más la letra que la hace Nicky García. ¿Sabes cómo le digo? En la voz de Camilo Suárez. De Camilo Suárez. El invidente. Tremendo cantante es Camilo. Tremendo, tremendo. Tremenda energía le pone. ¿Sabes cómo le digo yo a Albert García? Albert Nicolás García, el diablo. Él sabe por qué. Un saludo a mi amigo el diablo, Albert Nicolás. Sí, sí, verdad. Muy especial. Este tema a mí es uno de los que más me conmueve y me llama mucho la atención y lo quiero compartir hoy en Salsa al Día. ¡Super Mambo! Yo soy el héroe. El héroe soy yo. Sí, sí. La, 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 la. Yo vengo de otra galaxia Mis padres aquí me enviaron Mi planeta estaba en riesgo Y en la tierra me adoptaron Yo fui criado en el cancón Nunca conocí a Criptón Ahora estoy en este mundo Lleno de vida y amor Me gusta que los amigos serán honestos Porque me amo a las personas también Estoy claro, sé mi destino Para traer la alegría al mundo Mira, en este mundo todos tenemos dificultades Pero sé que de alguna manera podría ayudar I find that people is suffering I find that world's going to die There's many conflicts and fightings I feel that I should do it now Siempre estaré vigilante La vida protegeré Luchando por la justicia Mi pueblo defenderé Allá Nos fuimos a fuego Amárrense los pantalones Yo lucho por la justicia Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Ay, pero con mucho esfuerzo Yo lucharé Yo lucharé Por el bien de la familia Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Y tú verás Yo venceré A todas esas fuerzas malignas Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Que yo me llamo supermambo Y el mundo yo salvaré Por el lucharé Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Nadie ha dicho que esto es fácil Pero si me ayudas vamos a vencer Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Que se tire Aquí no hay quien viva Contigo mami Bendito Ataca truco Eh Vamos a luchar Vamos a luchar Yo lucho por la justicia Y el bien de la humanidad Y el bien de la humanidad No te quedes ahí sentado Y el bien de la humanidad Ve y lucha por tu libertad Y el bien de la humanidad Y aquí todos somos hermanos Y el bien de la humanidad Y unidos lo lograremos Y el bien de la humanidad No soy un pájaro ni un avión Y el bien de la humanidad Tan solo soy un hombre más Y el bien de la humanidad Que quiere al mundo salvar Y el bien de la humanidad Quiero la tranquilidad Para toda la humanidad Para toda la humanidad Yo no quiero que haya guerras Yo solo quiero Yo solo quiero la paz Y salsa nada más Salsa, salsa al día Super Mambo Arreglos de Humberto Arias Me gusta mucho resaltar esto Que es un gran saxofonista Y letra de Albert Nicolás García El hermanito De Juan Fernando Trucopey García Director de Siguarayas Orquesta Una obra original de John Williams Que es un referente principal Y máximo De la musicalización en cine De películas como Star Wars Bueno, en fin La lista de películas Que musicalizó John Williams Es inmensa Y Siguarayas Lo hace muy bien Adaptando Lógicamente Nuestro lenguaje musical Que es el de la salsa El de Latin jazz Básicamente Juntándolo con Estas experiencias musicales Que ya nos trae La historia del cine Si yo quisiera decir algo Flaco Y es que Yo precisamente He tenido mucho acercamiento Con la música sinfónica En la Universidad de Antioquia En la banda Y en algunas bandas Además su grado Fue con algo sinfónico Claro que sí Y hemos interpretado Esa música en la banda Entonces No es ajeno para mí eso Entonces Te lo decías porque Me divertí mucho Y disfruté mucho De hacer estas orquestaciones Porque estaba en mi salsa Es lo que me gustaba Y bueno Espero que a la gente Le guste este trabajo Porque de verdad Que estoy muy contento Con el resultado Y esto apenas comienza Claro Voy a leer A mí me gusta darle crédito A todo el mundo Diego Y espero que los oyentes Que nos acepten esto Toda esta habladera Pero es que vale la pena Los músicos que participaron Los invitados En la dirección Y con trabajo Juan Fernando García Con quien estamos hoy Diego Lopera Ese gran pianista José Tobón En la producción En el saxo barítono Humberto Arias En el saxo tenor Alto y clarinete Felipe Zapata En la trompeta Juan Carlos Rodas El conocido Meñique En el trombón Alexis Gaviria En la flauta Camilo Barrera En las congas David Rojas En el timbal Esteban Álvarez El costeño En el bongo Nicolás García En la voz Coros Y Guiro Y Luis Franco Un cantante Que ya se nos fue a vivir A Estados Unidos En las voces Ahorita decimos En otro corte Diego O si quieres Tú nombras Los invitados Especiales De esta producción Así es Juan Fernando Pues Gustavo Gerardo Ese gran cantante Venezolano La voz En el número 007 Mambo Camilo Suárez La voz En el cuarto corte Que es Super Mambo Y pues Coros En otros dos temas Mateo Saldarriaga Esto es algo Que me sorprende Y da cuenta De De ese factor humano Que también recubre A Ciguara Jazz En su director Juan Fernando García Mira que El disco Compone de siete temas Juan Fernando Cedió el bajo Que es su instrumento En cuatro Y se lo cedió A este tremendo músico Mateo Saldarriaga Que es uno de los Mejores músicos De jazz Lo tuvimos en el Festival de jazz Con su grupo Madera Jazz Que causó tanto impacto Eso me llamó mucho La atención Se trata de la escuela Que Ciguara Jazz Diego Y eso quiero hablar Porque es Fortaleciendo los que vienen Los que vienen ahí Para que hereden Este trabajo Porque alguien Tiene que continuar Con esto Entonces eso es lo que hacemos Una escuela permanente Donde los músicos Encuentran en Ciguara Ya es un espacio Para poder desarrollarse Y nosotros lo que hemos hecho Es siempre abrir las puertas Y Mateo Saldarriaga Es una muestra fehaciente El 70% fue grabado por Mateo Así es Exactamente Pero la dirección Sigue siendo de Juan Fernando García Oye seguimos con los invitados Vea Edward Montoya Los trombones Ese gran trombonista Juan Pablo Castaño En el solo de trompeta De Guaguancó Balboa Y Arbey Valencia Que todos ya aquí En Latina Estéreo Tenemos referencia De Arbey Semejante gran músico Saxofonista y flautista Y Julián David Zuluaga También Diego Marín En el trombón Entonces como vemos Esta producción No solamente se compone Del factor humano Principal de Ciguara Ya Sino que tiene unos invitados De lujo Y no pocos Si Ah bueno Y ya acabemos de leer Los que faltan La producción Pues José Tobón Como ya lo había dicho Pero la fotografía Es de Andrés Marín Fotógrafo Que estuvo acompañándonos En Medellín 2018 Y el diseño De Germán Palacio El conocidísimo Barraxa Gran amigo mío E hincha Medellín Un saludo Para darle un abrazo Bueno ¿Con qué tema vamos a seguir? Truco con Soy Yo Vamos a seguir con ese tema Soy Yo Que precisamente Es un tema muy significativo Flaco Porque recrea la música De esa gran saga Que es El Padrino Y que también Que todos conocemos Y muy vistan Y que se le incluye también Una letra muy bonita Que es de mi autoría Y que también Ha estado sonando mucho En Latina Estéreo Entonces vamos a escucharlo También en Salsa al Día Soy Yo De Ciguara Jazz Orquesta Música En esta vida Unos tienen Y otros van Algunos ríen Y otros lloran Es la verdad Tanta crueldad De humanidad Porque mi amigo Este consejo Te voy a dar Hay que tener Respeto Y humildad Porque si no Lo pagarás No es la comisión Ni el dinero Es el honor Es el amor Por la familia De ese soy yo Esa es mi ley Ya no hay perdón Este es mi mundo ¿Mueres tú O lo hago yo? Música Oye la mafia Soy yo 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 En un mundo Desfriado Oye la mafia Soy yo Donde existe La antiga Y la traición Oye la mafia Soy yo Andan siempre Preparados Oye la mafia Soy yo Que no te dañe la ambición Oye la mafia Soy yo Soy producto De la calle Padrino Soy Música 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 Soprameñique Música Rompe el cuero Música 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 Mira que la mafia Mira que la mafia soy Me llaman El padrino Soy producto De la calle Con mi canto A ti te digo Cuídate De la envidia Que el engaño Y la traición Ahora con este mensaje Te digo Que padrino Música Hay que tener Respeto Y humildad Porque el signo Lo pagará No es la codicia Ni el dinero Es el honor Es el amor Por la familia Es el sonido Esta es mi ley Ya no hay perdón Desde mi mundo Mueres tú Con tu agonio Música La calle Hay que respetarla Ok Siguarayas Salsa Al día Música Soy yo Como decía Juan Fernando Te preocuparía Antes de presentar Para presentar el tema Que se ha escuchado mucho En Latina Que ya está cosechando éxitos De que ya Muchos temas Varios temas De seguridad de película Se han ido pegando En la gente De Medellín Y de otros países Y otras ciudades Porque recuerden Que en Latina Se puede escuchar Vía internet Ahora todo Lo podemos escuchar En cualquier parte Del mundo Donde estemos Entonces va a ir calando Mucho este trabajo De Siguarayas En la sexta Producción discográfica Diego La familia La familia Tataglia Tataglia Aquí presente en Siguarayas Porque está con de películas Sí señor Bueno Diego ya nos falta Nada más un tema De no del álbum Como dijimos Vuelvo y lo repito Le vamos a dejar Tres temitas A don Julio Eduardo Ramírez Para que los promocione En su programa Yacismo Ese gran programa De don Julio Ramírez Que lleva más de 10 años Diego haciéndolo Y a una persona Que yo admiro mucho Como melómano Y como investigador Ah es que les cuento Yo le contaría Él es jubilado Le dedica Le dedica 14 horas A la música 25 25 horas 25 Él no duerme La vida de don Julio Es la lectura y la música Entonces tiene Y bueno Y la colección que tiene De latín jazz Es impresionante Ahí le vamos a dar Esos tres temitas Y con cuál vamos a cerrar En que nos toca Ah ya 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 Ah que pena Ya pasamos los cuatro temas Estaba emocionado Se nos fue el tiempo así Ya Son cuatro temas Que son salseros Que incluyen letra y todo Y son tres temas Instrumentales Que son los que vamos a compartir En jazzismo con Julio Y allá Para que no se pierdan el programa Para que escuchen El disco completo La gente Ha estado preguntando Por Facebook Yo sé que pronto Con José Tobón O con cada uno De los integrantes De Siguara Jazz Donde se puede conseguir A propósito Diego Que oferta la que hicieron El domingo pasado Yo le dije a José Yo la aproveché José José Eso está muy barato Hombre No pero por ser solamente hoy El domingo Los que juguimos Tuvimos la oportunidad De comprarlo a 10 mil pesitos Una obra de estos Pues por 10 mil pesitos Es muy barata Cuanto ya cuesta Solamente fue el día El lanzamiento oyentes Pero todavía se va a vender El disco Con quien lo pueden conseguir A como va a estar Truco Bueno el disco Tiene los mismos El mismo costo De 2007 20 mil pesos Por hacer el lanzamiento Ese día lo hicimos En 10 mil Pero el lanzamiento Lo pueden conseguir Directamente con nosotros En Bombo Producciones Y nos pueden llamar Al 314 620 7222 Por Instagram Siguarayaz Bombo Producciones Y también en Hit Musical Con Don Eliezer Él va a tener unos CDs también a la venta Allá Posiblemente también Acá en Latina Estéreo Entonces bueno Y un correo Truco De este punto Les puedan escribir Vea yo quiero Hágame llegar Bombo Producciones Arroba Gmail Punto Com O Siguarayaproducciones Arroba Gmail Punto Com Siguarayaproducciones Y Bombo Con arroba Gmail Punto Com En el caso internacional Porque ya de Perú Han preguntado Y algunos amigos Entonces quieren tenerlo No pues Sabe a quien le compré Yo el CD Pues se lo voy a regalar Ahorita Este fin de semana Pues tengo circular Y creo que no alcanza De llamar con el Coman Cruz Coman ahí mismo Me lo encargó Cuando yo puse Que el lanzamiento Me dijo Juan te encargo uno Y bueno Oye ya tú sabes Cómo es la cosa Flaco hablando de circular Quiero también informar Que vamos a estar Con un stand Permanentemente Siguarayaz Y Bombo Producciones Vamos a tener Showcase con Siguarayaz Y vamos a hacer Unas muestras musicales En un espacio Que va a haber allí Venga Truco Yo ya leí muy bien La programación ¿Dónde va a ser El showcase de usted? No lo vi Pues mira en este momento No tengo ese dato claro Flaco Pero vamos a estar ¿Y dónde va a ser el stand? Allá en ese lugar Que es por Confama Por el Parque de las Luces Que no lo tengo claro En ese momento Pero vamos a estar Presentes en Circulat Mostrando nuestro trabajo Van a estar mostrando Los trabajos de Bombo Producciones Total Este nuevo trabajo Discográfico De Siguarayaz De película Sexto trabajo Discográfico De una agrupación Paisa Que mi concepto Con temas propios Me refiero Diego Para que no hayan Más entendidos Con temas propios Para mí Es una opinión personal Es el mejor grupo De Medellín de Salsa Con temas propios Y por ejemplo Me acuerdo mucho En un Medellaz Que eso no lo hace Cualquier grupo En un Medellaz Allá en el En Plaza Mayor En el gran salón De Plaza Mayor Se arriesgaron A tocar todo el concierto Con temas de ellos Y la gente quedó loca Creo que fue la vez Que se le abrió A Roberto Roena Que es muy difícil lograr Captar la atención del público Con temas todos propios Porque vamos a decir Es verdad Mucha gente no conocía Los temas Pero la gente Observándolos solos Y la gente quedó feliz Un gran mérito Un gran mérito De Siguarayaz Orquesta Diego Es arriesgado flaco Pero precisamente Eso es lo que hay que hacer O sea Si uno no se arriesga No logra las cosas Y lo otro Es la calidad del trabajo La calidad del trabajo La investigación La música que plasma Siguarayaz Es una música Que realmente Es para valorar Ya no se llama Despedir Pero otra preguntita A mí me encanta El 063 Esto ya no es salsa Amigos oyentes Sino es un trabajo Que yo en muchas mañanas Escuchaba Que es de jazz colombiano Al estilo Antonio Arnedo Antonio el que ha hecho Escuela con esto Siguarayaz Hay posibilidad Que vuelva a grabar Un CD de jazz colombiano Flaco Flaco Hay dos Hay dos Siguarayaz No Porque Siguarayaz Pero si dentro De nuestra plataforma Que es Momoproducciones Estamos haciendo jazz colombiano Ahora vamos a lanzar El disco de José Tobón Quinter Que es un disco De jazz colombiano neto Recomendado Y yo voy a lanzar Uno nuevo que se llama Colombiando Que es un disco de jazz también Que ese ya viene Para los primeros meses del año Buenas noticias Para los que nos gusta Otro género Y que buen nombre ese colombiano Me gusta O sea verbalizar el nombre De nuestro país Genial El año entrante Vienen dos trabajos Uno muy importante Que ya conozco dos temas Porque José los ha montado Que es el de José Tobón Y el trabajo de Trucupey A los que nos encanta El jazz con la música colombiana Y nos vamos a deleitar Exacto Muy bien Pues Muchas gracias ¿Qué nos queda por decir? No Aquí nos podíamos quedar Conversando mil horas Con Trucupey De su historia y todo Pero queríamos hacer Énfasis en este Nuevo trabajo discográfico Muchos éxitos Juan Fernando García Que sigan Que sigamos Que Siguarayas Casi digo sigamos Porque yo hago Casi que me hago parte De Siguarayas Produciendo Más producciones Valga la redundancia Que sigan los conciertos Y que ojalá Por fin en el 2019 Siguarayas está en el exterior Que yo hace 8 años Vengo diciendo Que hace años se merecen Ir a algunos países A mostrar esta gran obra Bueno sí Con muchas gracias Por la invitación Y bueno Precisamente se trata de eso Estamos consolidando Un proceso Que ya casi son 20 años Y que con este disco Hermano Queremos pues como Reivindicar ese proceso De investigación Y que esperamos Que sea el agrado De toda la gente Y muchas gracias Contento de estar acá Con ustedes Ahora que decís 20 años Yo los conocí chiquitos En el labón Los martes En las Jan Session Te van a entrar Y en el primer Y en el primer festival De ellas que yo sé Creo que participaba En el 2007 Allá por el Metrocable Me llevé a Samuel Torres Y descargó allá Y todo fue fantástico Con los músicos de Richard Bona Con los músicos de Richard Bona Sí señor Bueno Diego nos trae otro tema Empezamos con un tema Que se nos haya acabado La semana pasada Y vamos a terminar Con otro tema Que se nos quedó De la semana pasada Sí vamos a hacer Un emparedado sonoro Un emparedado sonoro Aquí con Con sabores y guarayas Antes de todo Dale las gracias A Juan Fernando García Juancito Trucupé Por estar acompañándonos En esta ocasión Y de viva voz Relatarnos Ciertos detalles De la producción Su sexta producción Yo solamente quiero Referir esto 063 Manrique Mambo Más picante Más picante Está en algo Y cruzando el puente Producciones previas A esta nueva producción De Ciguera Jazz Orquesta Que están todavía Disponibles en el mercado En las cuales yo tuve La oportunidad De escribirles Líneas Sobre Sobre los detalles De la producción De estos discos En su fase de reedición Entonces todavía Se pueden conseguir Estos discos Aparte de ya La nueva producción Sexta producción De película Muy buena la aclaración Diego Porque conozco gente Que Coleccionistas Que quieren tenerlos Todos Y a veces preguntan Están en G Musical En unas nuevas ediciones Y por supuesto Pues va a estar también Si guarayas de película Además de dos LPs Ellos ya Se metieron también Al cuento del vinilo Con dos producciones Que resumen su historia Que son lo mejor Parte uno Y parte dos Entonces Si guarayas también Disponible en vinilo Para los amantes Del acetato Diego Antes de que presente El último tema Se me olvidó Dentro de mis De mis De mis anuncios Parroquiales Uno muy importante Este viernes 9 de noviembre La leyenda del Jazz En Medellín El Jazz electrónico Esto no es un Esto no es un Concierto acartonado Podemos mover la cabecita Nos van a vender comida Nos van a vender traquito Herbie Janko Viene con una nómina Impresionante Los informa en tu boleta Viernes 9 de noviembre Un día inolvidable Para los melómanos Y los amantes Del jazz En Medellín Ahora si Juan Fernando El tema final Con que vamos a terminar Esta emisión De salsa al día Y lo hace otro colombiano Otro valor De nuestra tierra Julio Cortés De la ciudad de Cali El hijo de Tito Cortés Del legendario Tito Cortés ¿El bolerista? Si el bolerista Como no De Tumaco Aquí Julio Cortés En su producción Tres décadas Nos ofrece un tema De Andrés Carabalí Que interpreta Un invitado de lujo Que se llama Héctor Papote Jiménez ¿Lo recuerdas? De los hacheros Imagínate eso Entonces ¿Cómo va a sonar esto? Le dieron candela De Julio Cortés Y su corte Para terminar Esta emisión De salsa al día Antes de ponerlo Agradecerle A Juan Fernando García Más conocido Como Juancito Trucupey A la colaboración En estos dos programas De Diego Andrés Arandas Y lo esperamos De hoy en ocho Ya con el comandante Julio Restrepo A ver que nos trae Música nueva de Cuba Buena noche Se viene con cosas Tremendas De una manera espantosa De una manera espantosa Como diría el grupo Iraquere Muy buenas noches Y lo esperamos De hoy en ocho Atención Noticia de última hora A esta mujer le dieron Ya no me importa No me interesa Lo que te pueda pasar Si estás triste O estás contenta Lo mismo me da Ya no soy el mismo Mira que risa me da Pensarlo Que sufrí Con tu maldad Pero que vuelta Te da la vida Hoy esta zona Ya arrepentida Si te gusta La gasolina En autos Ir a pasear Si no quedaste Ni como amiga Mira que vienes Hoy a buscar Ya no me digas Más Yo no te quiero Escuchar Si de verdad Necesita De un amigo Sale a buscar Sale a buscar Pero por mala Le dieron Candela Oye Como dieron Candela Candela Le voy a dar Oye que te quema Sale a buscar Pero por mala Le dieron Candela Ay mala 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 Y traicionera Escucha mi prego Oye paquetera Sale a buscar La 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 De un amigo Candela Yo sé Lo que le pasa A esa nena Lo que quiere Que le den Candela Sale a buscar Como Para la Le dieron Candela Ni los buenos Ni el carros Te hacen daño De le dieron Candela Que con esa Taza morena Sale a buscar Menea Menea Pero que tíralo Pa' fuera Julio Cortés Como la ve Quiere cavar Con to' Esa veo Pa' proteger Menea Porque huye Sale a buscar Sale a buscar Palandoneando Va por la esquina Le dieron Candela Sale a buscar Mira, mira Pero por mala Le dieron Candela Mala 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 Escuchalo Sale a buscar 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 Pero por mala Le dieron Candela Arrasando Con el porón Y en la bomba También Te dieron Te dieron Candela Te dieron Candela Te dieron Candela Con la gana y traccionera Hoy te lo digo viajera Que es barata Lo que sea Le dieron Candela No me la quiero Encontrar Le dieron Candela Que no venga Te lo digo Que no vigo Ya no quiero Verte más Alto perro Con ese hueso Le dieron Candela Aquí termina Salsa al día La nueva receta Con el sabor De siempre Presentado por Juan Fernando Trujillo Y Julio Restrepo Una idea original Del ensamble creativo De Latina Stereo Salsa al día